Don Jorge, me platica sobre algunas situaciones que se están presentando, que se están descubriendo, ¿no?, para tratar de mejorar la imagen de nuestro bar andaluz. ¿En qué consiste este descubrimiento que están haciendo y qué están haciendo aquí? Mira, lo que pasa es esto. Nosotros descubrimos, y vi, que esta chimenea estaba pintada de oscuro, casi negra, ¿no?, muy fea, entonces se veía muy fea. Y realmente no debería haber sido así hace 82 años. Entonces, yo platicando con Camus, que es un gran artista de cerámica, le platicaba a ver qué forma podíamos poner más bonito esto, ¿no?, para que sea más, más... Entonces, íbamos a estar acorde a los colores, acorde a estos colores de aquí, si van a poner aquí, pero como buen artista, él sabe, dice, no, pero primero voy a pulirla, voy a pulir y después veo los colores. Pero, ¿qué pasa? Al pulir, descubrimos que habían tapado cerámica. Este es. Cerámica. Es auténtico. Entonces, quiere decir que en todos esos dibujos, es una preciosidad en cerámica, entonces ya lo va a ir a pulir y a que reviva otra vez. Y también igual ahí, estaba todo tapado y es mosaico. Son mosaicos auténticos, de 82 años. Estaba cubierto. ¿Pintura de aceites? ¿Pintura de aceites? ¿Qué tipo de pintura tiene? Ha tenido diferentes tipos de pinturas, tanto de aceite como vinílica, y lo que tratamos de es recuperar lo que tiene a trasfondo, para así podemos recuperar un poco de la historia que tiene el Riviera Toría Escondido. Y entonces vamos a resucitar algo en el cual estaba oculto. Por eso es lo que siempre he dicho, le estamos quitando lo que le sobra. O sea, son varias capas las que tiene. ¿Podría haber algún tipo de pintura abajo? Ya, no, es que ya estaba la pintura, la quitamos. Pero un dibujo, un grabado, algo. Todavía no sabemos. Estamos descubriéndolo, está descubriéndolo él, y ahorita él va a quitar toda esta pintura. Aquí ya descubrió que aquí hay, aquí no hay, aquí hay cemento esto, y se va a poner acorde los colores. Pero esto, esto es una belleza, ya que esté toda resaltada, va a aparecer lo que era hace 82 años. ¿Y cuáles eran los colores originales? ¿Ya se sabe qué colores originales tenían? Suponiendo, suponemos que los colores originales es acorde a todo esto. O sea, todo esto, iba a la chimenea, acorde, por eso es que es de este color. Combinaba. Sí, y entonces nosotros, lo que se va a hacer, el profesor Camus es, y que lo que yo quería, se acorde, esta chimenea acorde a cómo va. ¿Verdad? O sea, le estamos, por eso estamos descubriendo aquí, mire, ya está descubriendo aquí cómo era. Y estos trabajos, ¿cuánto tiempo podrían durar o qué se requiere? Mucho cuidado, ante todo, mucha delicadeza, porque también al tratar de descubrirlo, podemos desconstruir lo que es la capa cerámica, que viene a ser una capa muy pequeña de vidrio. Entonces, el detalle sí, tenemos que ir con paciencia, con removedor, para tratar también de que no vaya a quemar el material que tiene el trasfondo. Entonces, sí, con un poquito de tiempo, pero vemos que la garantía va a ser que vamos a tener una recuperación de algo que teníamos escondido y que no podemos utilitarlo porque simplemente estaba cubierto con pintura. Camus es el que nos ha hecho todos los nombres de todos los que están allá a la entrada en cerámica, en mosaico. El mosaico es el que ha hecho todos los nombres de todos los que han hecho algún beneficio al Riviera. ¿Algún donativo, apoyo? Sí, por eso fue que lo llamé y le dije, yo quiero que veas todo. Y sí, mía, ya estamos. ¿Qué otras áreas podrían ser susceptibles? Ahora quiero enseñarte otra cosa también que descubrimos. Ah, vamos para allá. A ver, don Jorge, ya estamos en el Salón Catedral. Sí. A ver, ¿qué otra cosa descubrió y qué se están haciendo aquí? Bueno, mira, lo que descubrí fue eso. Si tú quieres ver aquí a tu espalda cómo encontrar el piso. Está negro, ahí lo vas, está negro. Pero, ¿cómo? Si este piso es un parqué de encino, que en este momento esto ya es prohibitivo. Es encino. O sea, cada tablita que ves ahí lo ponían una por una. Todo este salón. Quiere decir que en aquel entonces hicieron esto porque era lo demás de lujo. Era un lujo tener esto. Una millonada debe haber costado esto. Entonces, quiere decir que estaba cubierto. Y lo que estoy diciendo constantemente es que le estoy quitando lo que le sobra. Y estamos volviendo a lo que era. Mira qué preciosidad. Aquí se pulió completo. Tuve que conseguir personas que lo pulieran porque aquí no había personas. Especialistas. Entonces, se puso un preparado especial que se le pone al encino para que cubra. Ahora, aquí ya estuvo el otro día una fiesta de la universidad lleno de gente. Y ves cómo está. Igual, no pasó ningún daño. Entonces, quiere decir que todo este salón y todo de aquí, poco a poco, lo vamos a ir haciendo. Por eso estoy haciendo varios eventos para recabar fondos. Todo eso. Pero mira qué revivida le acabo de dar. Es decir, que ya llevan esta parte y los pasillos. Poco a poco, eso ya le pulimos. Mira, ahí está ya pulido y ya está pulido. La pista falta la pista. Vamos a ver otra pulida más. Y ya lo vamos a poner igual que aquí. Y lo de ahí arriba, ya en el futuro, poco a poco, poco a poco. Ahora, si yo encuentro a alguien que me haga donaciones, pues lo hago a algo. Pero fíjate y toma fotografía como estaba antes, mira. Sí, ahí está. Ahí está. Aquí no hay nada de que lo que estamos haciendo es volver a que reviva el Riviera como estaba hace 82 años. O sea, eso negro es mugre. Eso negro es mugre. Pues, y cera, y cera. Y a lo mejor echaron una de hacer de color. Y le van a hacer de color. Y ahí se la van llevando. Y este es el color original. Esto es original. Imagínate, es original. Es como un brillante. Un brillante que tú lo cubras. Un brillante. Hasta que veas un relojero y dices, oye, pero si, ¿por qué lo cubrís si este es un brillante? Mira. Ahí se puede ver bien entre el color de la pista y el color de los pasillos, ¿verdad? Bueno, sí, bueno. El color de la pista es normal. Ese es encino. Ah, bueno. Ese es normal así. Ese es encino. A través del tiempo que se le ha encerado, agarra un colorcito oscurito. Pero aquí vamos a procurar que esto sea. Es un parqué. En ese momento hay laminados. Hay un montón de cosas que lo hacen ya fabricado. Pero así, tablita por tablita. Oye, imagínate tú. Lo que ahorita, si alguien quiere hacer esto, no existe. Tendría que ir no sé a dónde a que le hagan los cuadritos. Uno por uno. ¿Para cuándo estiman que ya podría estar ya todo con su color original? Yo, si me entro un poco de dinero y consigo un donador, donador estoy hablando de varias empresas, entonces yo creo que esto ya, mira, a mí me faltan aquí para terminar 10 meses. En 10 meses yo termino, pues porque ya no sé a quién más van a poner mi lugar, ¿no? Sí. Yo lo que quiero es dejar terminado esto, arreglar todas las sillas, que estén todas arregladas, las mesas, que sea el catedral precioso, poner la alfombra desde allá hasta allá. Electrificar el Riviera, quitarle la alambrada de 82 años y ponerle nuevo a todo. Eso ya tengo plática con unas empresas. Y después de eso, vamos a hacer la Plaza de la Cultura, para que todos los artesanos que estás viendo ahí, ya tengan una plaza. ¿Los que están en el patio? A donde exhiban, sí, va a ser en los asadores. Tú entras por el Parque Misional y llegas a los asadores, ahí van a estar 30 cubículos de tejas, acorde al Riviera, bonito. Ya estoy consiguiendo con unas empresas para que pongan adoquín, el piso. ¿En lugar de las mesas? No, las mesas van a estar de los asadores. Sí, pero las mesas que actualmente están en el parque, aquí en el patio Bugambilia, ¿no? No, 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 le estamos hablando de donde están los jardines de los niños, a uno del teatro. Que tú entras por el Misional y bajas, ahí están todos, ¿no? Eso que se convierta en una plaza gigantesca para que vengan los artesanos, los indígenas, a ver lo que están ahorita, y todos los artistas de aquí que quieran vender sus pinturas, y los restauranteros también, restauranteros o banqueteros, 14 cubículos para restaurantes y 14 para curiosidades y artesanos. Y además todo así. Esa es mi ilusión. ¿Fines de semana o todos los días? ¿Estarían los fines de semana o todos los días? Los más los sábados. Ah, los sábados. Y los miércoles que viene en barco. Miércoles que viene en barco, ¿cómo ahora? Y los sábados. Pero los sábados puede estar todo en cenada. Y eso es algo que ese es mi... Bueno, espero. Por lo menos ya hicimos Parque Margarita, ya hicimos Bugambilia, ya hicimos todo lo que se vea, se tenía que hacer, las tejas, toda la nefcho. Vamos a seguirle. No le vamos a parar. Gracias, Ancorte. Gracias, Ancorte.